Ven aquí, abrázame Que nadie pueda separarnos Que se junten nuestros cuerpos, que se junten nuestras almas Quiero contigo formar el gran amor que yo he soñado Y quiero vivir contigo, despertar siempre a tu lado Solo así podré decir que estoy feliz, enamorado Música Ven aquí, abrázame, que nadie pueda separarnos Que se junten nuestros cuerpos, que se junten nuestras almas Quiero contigo formar el gran amor que yo he soñado Y quiero vivir contigo, despertar siempre a tu lado Solo así seré feliz, amándote y siendo amado La 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A la medianoche yo llego borracha y en el medio patio me pongo a cantar Por una chiquita que tanto la quiero y solo deseo volverla a tener Por una chiquita que tanto la quiero y solo deseo volverla a tener Y si en la mañana me encuentran dormido tendido en el piso de mi corredor Y a mi vecinita que nada le importa por nombre me llama borracho de amor Y a mi vecinita que nada le importa por nombre me llama borracho de amor Orgullosa, pretenciosa, cuidado que te arrepientas cuando llegué a olvidarte Cuidado que te arrepientas cuando llegué a olvidarte Y a mi vecinita que nada le importa por nombre me llama querido de amor Por una chiquita que tanto la quiero y solo deseo volverla a tener Y solo deseo volverla a tener Por una chiquita que tanto la quiero y solo deseo volverla a tener Y si en la mañana me encuentran dormido tendido en el piso de mi corredor Y a mi vecinita que nada le importa por nombre me llama borracho de amor Y a mi vecinita que nada le importa por nombre me llama borracho de amor Orgullosa, pretenciosa, cuidado que te arrepientas cuando llegué a olvidarte Cuidado que te arrepientas cuando llegué a olvidarte Y a mi vecinita que nada le importa por nombre me llama borracho de amor Por esos poquitos negros mi amor mi vida yo te puedo dar Y tu mirada y tu sonrisa no, 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 no podré olvidar Y tu mirada y tu sonrisa no, 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 no podré olvidar En una tarde te conocí y en esa tarde me enamoré Con tus ojitos como el carbón me ha robado el corazón Por esos ojitos negros mi amor mi vida yo te puedo dar Por esos ojitos negros mi amor mi vida yo te puedo dar Y tu mirada y tu sonrisa no, 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 no podré olvidar En una tarde te conocí y en esa tarde me enamoré Con tus ojitos como el carbón me ha robado el corazón En una tarde te conocí y en esa tarde me enamoré Con tus ojitos como el carbón me ha robado el corazón Por esos ojitos negros mi amor mi vida yo te puedo dar Por esos ojitos negros mi amor mi vida yo te puedo dar Y tu mirada y tu sonrisa no, 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 no podré olvidar No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Penas me trae el placer, penas me da la ilusión Penas porque no me aman, penas porque tengo amor Penas me hieren el alma, penas me causan dolor Penas porque fui dichoso, penas porque no lo soy Penas me ha dado la vida, penas por mi viejo amor Penas si de mí estás lejos, penas si a tu lado estoy Tanta pena he padecido, que hoy no sé más que llorar Sin embargo a Dios le pido, no me quites mi penar Penas me trae el placer, penas me da la ilusión Penas porque no me aman, penas porque tengo amor Penas me hieren el alma, penas me causan dolor Penas porque fui dichoso, penas porque no lo soy Penas me ha dado la vida, penas por mi viejo amor Penas si de mí estás lejos, penas si a tu lado estoy Tanta pena he padecido, que hoy no sé más que llorar Sin embargo a Dios le pido, no me quites mi penar 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 Para no mirar Esa tu infame traición Que me ha hecho ver Lo peor de ti Porque tú Has amado más El dinero y Olvidaste el amor Eso sí No creas que yo Hable mal de ti O te puedo odiar No me quites mi penar 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 Música 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 Te vi, luego me enamoré de ti, manidosa mujer Será tu mirada tal vez que domina mi ser y me siento perder Así yo te puedo querer, si me dieras tu amor, que felicio seré Música No sé, no puedo comprender, por qué esa tarde al pasar Te vi, luego te quise hablar, no quisiste escuchar y me puse a pensar Quizás en tu sueño también me presente otra vez y te logre besar Tengo que conseguir la solución Música 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 No voy a poder vivir, piensas acaso que sin tu amor no voy a poder vivir, puedes irte sin temor que ya mi corazón casi 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 te olvido, puedes irte sin temor que ya mi corazón casi 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 te olvido, ya no te detengo ni te lloro si te vas, ya no te detengo ni te lloro si te vas. ¿Qué puedo decir? Si te quieres ir, te vas no más, ¿qué puedo decir? Si te quieres ir, te vas no más, piensas acaso que sin tu amor no voy a poder vivir, piensas acaso que sin tu amor no voy a poder vivir, puedes irte sin temor que ya mi corazón casi 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 te olvido, Puedes irte sin temor que ya mi corazón casi 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 te olvido, casi 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 te olvido, casi 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 te olvido. Por esos ojitos negros mi amor, mi vida yo te puedo dar, por esos ojitos negros mi amor, mi vida yo te puedo dar, Y tu mirada y tu sonrisa, no, 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 no podré olvidar. Y tu mirada y tu sonrisa, no, 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 no podré olvidar. En una tarde te conocí y en esa tarde me enamoré, con tus ojitos como el carbón me ha robado el corazón. En una tarde te conocí y en esa tarde me enamoré, con tus ojitos como el carbón me ha robado el corazón. Por esos ojitos negros mi amor, mi vida yo te puedo dar, Por esos ojitos negros mi amor, mi vida yo te puedo dar, Y tu mirada y tu sonrisa, no, 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 no podré olvidar. Y tu mirada y tu sonrisa, no, 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 no podré olvidar. En una tarde te conocí y en esa tarde me enamoré, con tus ojitos como el carbón me ha robado el corazón. En una tarde te conocí y en esa tarde me enamoré, con tus ojitos como el carbón me ha robado el corazón. Por esos ojitos negros mi amor, mi vida yo te puedo dar, Por esos ojitos negros mi amor, mi vida yo te puedo dar, Y tu mirada y tu sonrisa, no, 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 no podré olvidar. Y tu mirada y tu sonrisa, no, 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 no podré olvidar. No, 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 no podré olvidar. No, 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 no podré olvidar.